Muy buenas, parceros de RetroStreamers. Estamos aquí en un domingo más de Retrograma con Vicente. Hola, amigos. Con Jonassan. Muy buenas. Y con el trofeo del perdedor. ¡Y él ha ganado! Bueno, esto es lo que toca llevar por perder. Por no ganar. Por perder. No gané yo. Se dice perder. Ganar gané yo. Que, por cierto, es bastante incómodo. Me duele todo. Pues nada. Es lo que toca. Básicamente lo voy a llevar hasta que acabemos las noticias, así que vamos a empezar prontito. Ya sabéis lo de siempre y tenemos los emoticonos estos de me gusta, me enfada, me entristece. Me estoy mareando, que no veáis cómo. No, hagáis eso. Eso, los típicos emoticonos y, bueno, empiezo yo y así. Venga. Vale. Eso intento ver, pero no puedo. Bueno, esto no es serio. Desde el mundo de la radio virtual, Andrés nos saluda. Las noticias. Venga, Andrés. Bueno, mi noticia es un me gusta. ¿Cuándo lo envías? Me siento un poco como un personaje de la vida pública española. Con tantos capos de realidad virtual. Un me gusta. Venga, me gusta. Un me gusta porque van a sacar un nuevo Pokémon Monopoly. Monopoly de Pokémon. Basado en los juegos oro y plata. Que tendrás los ocho gimnasios del oro y el plata. Las fichitas para moverse serán Pikachu, Pichu, Cyndaquil. No sé, varios Pokémon de esos. Y, bueno, es un poco entre me encanta y puede ser que incluso un poco me entristece. ¿Por qué? Porque, ya sabéis, yo soy de, bueno, llevo la camiseta de Pokémon además hoy. Soy de los 150 primeros. Por supuesto. Chupito. Sí, sí, chupito. Chupito virtual. Soy de los 150 primeros y ya está. Me gustaría que sacaran un Pokémon Monopoly de los 150. Que puede ser que ya esté, pero... Seguramente ya está. El del oro y el plata son geniales. Salen lucia y juego en la portada. Sí, realmente. Pero a mí eso es el límite. Oro, plata, más allá de ahí, a mí ya me chirría también. Eso mola. Vale, pues esos son los tres años que nos llevamos de diferencia. Bien. Pero, bueno, básicamente eso. Saldrá con unos... Sobre unos 45 dólares creo que costará. Joder, no. Y el merchandising. Sí, sí. Pero, bueno, yo creo que puede estar bastante chulo. Las cartas son las del Elm y las de OAK. O sea, en vez de suerte y caja de comunidad y eso. Te llama tu madre también en el Monopoly Pokémon. Con el lor y plata. Estaría guay. No, mira, te guardo el dinero. Tengo unas pociones. Tengo un Mr. Mine para ti. Tengo unas pociones. Bueno. Pues nada, sigo yo con las noticias. Sí, sí. Me va a costar dar esta noticia porque, claro, tengo un interés aquí con esto al lado y me muero de risa. Estoy llorando. Pero voy a dar un menfada. Voy a ponerme en serio y voy a dar un menfada. Gordo, además. Me cabrea. A Capcom. O sea, a Capcom y a Megaman y es... Oh, os cuento. Capcom ha anunciado que va a sacar una... Es que, mira Andrés y me... Es que no puede... Y el corazón se me llena de... Digo, mis ojos estaban abriendo en plan sorpresa, pero no lo veis. Mira Andrés y el corazón se me llena de alegría. Bueno, a Capcom. Capcom que, bueno, ha anunciado que van a hacer una nueva serie de Megaman. Van a hacer una serie animada, ¿vale? Y han hecho un rediseño horrendo, horrendo de Megaman, que es completamente contrario a todo lo que Megaman era al original, ¿vale? Y se supone que es bajito, yo qué sé, más guay. Lo han hecho como súper estilizado y delgado, muy extraño. No parece un niño normal. Y nada, muy mal. Muy mal a Capcom. Capcom y, en general, ya le quiero... Quiero elevar este mi enfada ya a toda la saga Megaman. O sea, lo que está haciendo Capcom con Megaman. O sea, Megaman ahora mismo no es que haya... No es que haya muerto. Capcom lo ha matado, ¿vale? Pero ya no solo que esté muerto, sino que lo tienen encerrado en el sótano, el cadáver, ¿vale? Y los directivos de Capcom están bajando uno por uno a turnarse para violarle todas las noches. O sea, es horrible lo que están haciendo con Megaman. Y nada, estoy muy cabreado con Capcom. Yo vi la imagen ayer por Twitter igual y me parece bastante feo. Es horrendo. Y seguro que la serie va a ser una mierda y va a ser un sacadineros. En fin, Capcom, cambiad de puto rollo ya con Megaman. Yo le quiero mucho y lo estáis destrozando. Y con Resident Evil ya, de paso. Creo que necesitaron otra visión del mundo. Unas gafas de estas le vendría bien. Le vendría bien. Megaman ahora mismo está como la caca que tiene. En las gafas. En las gafas de mierda. En fin, pues nada, yo voy a sacar un me sorprende a que han anunciado que va a haber película. Otra película basada en un videojuego. Otra más. Otra más. Recientemente se ha estrenado en Reverse y tal. Todo esto, pues es de ese rollo. Es de ese rollo. Van a hacer una película sobre amigos, sobre Frit Ninja. Ojo, eh. El juego este. Que está jugando Andrés ahora mismo. Sí. Bueno, acabo de estar rompiendo melones. Que es, vosotros no lo veis, pero yo, es, conoceréis que es el juego este de paramóviles que tiran fruta al aire y tú con el dedo, pa, 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 y en plan katana te lo cargas. Que tengo que decir que enganchaba mucho. Sí, sí, yo lo he tenido. Cuando me voy en el móvil, me he entretenido. Me pegué muchas viciedades en un cuarto oscuro. El juego es muy adictivo y se ve que ha vendido como mil millones. Bueno, ha vendido. O sea, han descargado mil millones de descargas. Porque era gratuito el juego. Pero es que han definido la película, ojo, con actores reales, que no es de monigotes como Angry Birds o algún de esto. No va a ser gratuito. Una comedia familiar. Yumanji. De Freud Ninja. Yumanji. ¿Qué van a hacer? Es que no sé por dónde cogérmelo. No lo sé, pues imagino que la comedia familiar será que ruedan melones gigantes por en medio de la calle de San Francisco, ¿vale? O sea, van cayendo hacia abajo. Y ellos van huyendo. Y al mismo tiempo, pues, dos niños en plan Spy Kids 3D, con dos katanas, van cortándolo todo y salvando el día. No, 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 no. Esa es mi guión. O sea, espero un crossover entre la de los tiburones... ¿El sarnado? El sarnado y esa. Que caigan melones. Puede ser grandioso. Con una visión 3D la estoy ya... La estás viendo, ¿no? Sí. Sí, no puedo. No, no, es imposible. Bueno, va. Vamos a quitarle a Andrés ya... Ya la roca de la vergüenza. No quiero. Vengo muy bien en mi mundo. Carbual de la vergüenza. Pues nada, si no sabéis por qué es esto, resulta que es que, bueno, hemos hecho un torneo de Clash Team Racing durante estas cuatro últimas semanas. Ayer lo terminamos. De hecho, está saliendo el vídeo aquí, ahora mismo. Vale, y bueno, pues Andrés perdió el global de la eliminatoria. Vale, un punto, un punto. Y la última carrera, ojo. Y porque me tiraron una bola y un... Que no, que no. Y ese era su castigo. Este es el trofeo de ganador que me llevé yo. Y bueno, es guay porque lo podemos hilar con el tema de hoy. Sí, de hecho... Porque vamos a hablar sobre... Antes de nada, salimos los tres en los premios. Porque estás tú como ganador, yo como perdedor, y Vicente el niño rata en el post-it. En el post-it. Se sobraba un poco. Pero bueno, lo que estamos aquí ya, la roca de la vergüenza al lado del ganador. Y bueno, el tema de hoy va hilado con el Clash Team Racing porque vamos a hablar del multijugador local. Es decir, lo que nosotros hacemos todos los sábados, ¿por qué no podemos hacerlo más? Ahora, en estas generaciones que estamos jugando, hay muy pocos juegos que realmente estén apostando por el multijugador de sofá con tus amigos, de lo que se dice del juego de cubatas, ¿vale? Se está aprovechando poco. El que si te enfadas le puedes pegar un empujón. Correcto, y no es un desconectado de internet. ¿Por qué no hacen más? Si es cooperativo te ríes juntos. ¿Por qué creéis que no hacen más de esto? Yo creo que ahora... Se ha ido todo a multijugador online. Imagino que por ya... ¿Qué es lo que más vendía? La gente pues se enganchó al online, quería jugar online. Y pues supongo que menos gente siguió jugando al local. Imagino que para el desarrollador eso ahorró faena de tener que hacer un... un modo local, que lo veo un poco absurdo también, porque yo qué sé. Por ejemplo, el Gumblet, que jugamos en el canal. Tú puedes jugar... Estuve jugando en una partida de otro día y puedes jugar online, como jugamos nosotros cuatro, son nosotros tres. Elijas el nivel y coges el personaje y se te da un jugador. Y es exactamente la misma partida, pero online. La misma. Yo creo que ahí pierde gracia. Claro, que pierde gracia. Guadalupe, mucha gracia. Claro, claro. Pero bueno, está bien si estás solo ahí, está bien que puedas jugar online. Pero que una cosa no excluya al multijugador de sofá, que es que metes a un amigo, te echas una cerveza y pasas la tarde jugando. Desde luego es que... No, no, dale, dale. Ah, vale. Sí, ya habéis empezado ya. Tengo una teoría de por qué. O sea, y va en el sentido ese. Yo creo que es, al final, todo se está reduciendo al dinero. O sea, en los videojuegos ya, no sé al principio si es eso, pero ahora es todo dinero. ¿Qué da dinero? Que tú te comeres el juego, que haya un online y pagues por el online. ¿Y el DLC? El DLC, sí, bueno. Pero hay mejoras de lo que sea, sean visuales o sea lo que sea, paga más. Pero todo eso, claro, las mejoras visuales y demás, si tú juegas en casa con tus amigos, al final es como, es igual. O sea, vamos a pasarnoslo bien y ya está. Si juegas en online es como, no, yo soy el más chulo, yo soy el más no sé qué. Entonces, todas esas cosas acaban generando mucho más dinero para la desarrolladora. Entonces, es como, bueno, si suprimimos esta parte y obligamos a que, si quieren jugar multijugador, tengan que jugar online, van a acabar gastándose la pasta en esto. Entonces, yo, mi teoría es esa. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con eso. El tema está en que, es una pena que, lo que dice Vicente, no esté todo más, yo qué sé, las dos cosas. ¿Por qué se excluye el multijugador local y se da preferencia al online cuando los juegos que estamos viendo, que sí quedan en el multijugador local, incluido con el online, vieron muy bien. Yo qué sé, tenemos Rocket League, por ejemplo, se puede jugar, hay que estar conectado a internet, pero se puede jugar local. De hecho, tú y yo jugamos. Yo pensaba que no y me llevo una alegría cuando lo vimos. Tú y yo jugamos y está muy bien porque además en Rocket League, por ejemplo, puedes jugar los dos juntos contra más gente online. O sea, tú estás con tu amigo en el sofá y estás haciendo equipo con él, por ejemplo. Claro, pero yo qué sé, puedes jugar con tu amigo en el sofá. Te vas a su casa y dices, oye, nos echamos un Rocket League, estamos aquí. O sea, podemos estar jugando cada uno en nuestra casa y cuando nos juntamos podemos seguir jugando. Hace falta que los dos tengan el plus. Sí, eso sí. O sea, claro, se supone que tienes que tener la conexión, pero eso ya, imagino que en PC a lo mejor no, ¿sabes? Claro, no, no. Esto hablamos en DPS4, que es donde jugamos nosotros. Pero juegos como el Gauntlet o juegos como los Diablo, que también se puede jugar en multijugador local en casa. Son juegos que funcionan muy bien y que no excluyen al online, juegan muy bien. Y es una pena porque ahora hemos jugado siempre en multijugador local, en consolas antiguas, en teles minúsculas, que estábamos todos viéndolo en ventanitas así. Y ahora que tenemos teles grandes, una calidad de imagen tremenda, estamos desaprovechando el, yo qué sé, poder la parte de Ando, si tienes como dos teles de antes, ¿sabes? Las paranámicas que hay ahora que es... No sé, está como todo mucho más fácil para hacerlo. Sin embargo, lo estamos echando para atrás, por eso que decir vosotros, del ECE, de la pasta, de no sé qué. Pero es que la gente se lo puede gastar igual. Tú imagínate el Destiny y el local. Estaría guay. Me iba a probar el Destiny como para decir, o sea, he pegado cuatro tiros y ya está. O sea, pues el local sería la hostia. En plan robert league cooperativo, ¿vale? Te sientas y dices, oye, mira, porque estás jugando online, igual tienes que jugar online al Destiny. Nada, por huevos, pero... Pero es eso, lo que dice él, juegas y te parten la pantalla y a jugar. Estaría guay. Es que le daríamos mucho más uso al Destiny que tenemos en este piso. De hecho, porque te sientas un rato, cada uno con su personaje, y empiezas a hacer misiones. Es un buen juego y, además, es algo que te obligaría, entre comillas, a bajarte los DLCs. Porque yo, por ejemplo, el Destiny lo jugué, ahora que has puesto tú el ejemplo, yo lo jugué en su día, en PS3. Me pasé lo que es la historia del primero. Nivel 20, ¿no? Nivel 20, sus cositas, y Destiny desapareció en mi mente, ¿vale? Pero si hubiera jugado contigo, o sea, en plan, a lo mejor pantalla partida, o hubiera jugado con más amigos, o tal. Ostras, pues nos hemos quedado sin misiones. Vamos a comprarnos el DLC, nos lo compramos a pachas, y pam, y es una venta más que tienen. Te pillas el Tekken King y le echas horas ahí. Eso me pasó por primera vez con el Pure, 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 no sé cómo lo llamaba la gente. El de las motos de cuatro ruedas. El Power. El Power. El de las motos de cuatro ruedas de Xbox. De la 360, que me venía con la Xbox, y fue como, wow, empecé a jugar yo, y me gustó bastante. Fui a ponerlo una vez con mi hermano, y fue como, no, no. Cooperativo, bueno, cooperativo multijugador, online. Y es como, ¿por qué un juego de carreras me la hace solo online? Eso es de roja, ¿eh? O sea, sí. Es que no, es como si me dices un juego de tiros que tenga una historia buena, es eso. Que no puedas jugar en cooperativo la historia... Lo quiso jugar, imagínate que no tiene... Lo quiso jugar, es que es absolutamente necesario, yo creo. No sé, o Left 4 Dead, o... Bueno, Left 4 Dead, sí. Sí, el Left 4 Dead, si no juegas con amigos... Pues el Left 4 Dead, el Pure este, es lo mismo. Sí, sí, sí. Es lo mismo, pero carreras de quads en vez de tiros. Pero, a ti de cuentas, es... Un juego que hace muy bien esto, son los LEGO. Todos, incluso desde la generación anterior hasta ahora, tienen todos multijugadores locales. Los de PS2. Efectivamente. Los de PS2 también. Aquellos que salieron primero de Star Wars y no sé qué. Que son juegos que están, bueno, apañados. Pero si juegas con un amigo, gana muchísimo, ¿eh? Los de Star Wars están muy chulos. Y los de Indiana Jones igual. Sí, 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 sí. Por eso, como tienes... Al mío que no le puedo es al Batman. O sea, lo siento. ¿No? Pero en esos juegos, como tienes eso, cada uno tiene un personaje con habilidades distintas, tienes que ir trabajando juntos para combinar habilidades y ir avanzando. Eso está chulo. El juego será así, tipo... Bueno, no sé, el Gauntlet o el Train también está muy bien. Sí, sí. Que es tipo eso. Es una lástima que no hayan más, la verdad. No sé, a ver cómo cambian las tornas. Porque yo creo que... Vale que ahora están triunfando juegos como Overwatch o Battleborn o tal, que son juegos que están muy guay, ¿vale? Pero creo que necesitamos también una vuelta a esos juegos de sofá, ¿sabes? Yo creo que la clave está en lo que decías tú, el combinarlo. Echar un poquito más de presupuesto. Entiendo que las compañías, pues el dinero, el tiempo, etcétera, etcétera. Pero creo que es un esfuerzo que acaba valiendo la pena porque, yo qué sé, dentro de 15 años, pues el Overwatch no podrás jugar, a lo mejor porque no habrá servidores. Pero si puedes jugarlo con algún amigo, pues oye, siempre te lo puedes sentar. En la prueba está, por ejemplo, tú y yo nos pasamos en Jedi Power Battles. Estoy quietísimo. Me ha ido tremendo caer fuera. O sea, es un espacio muy, muy, muy pequeño. No, pero es un ejemplo. ¿Has salvado alguna hernia y desnordedores? Es un ejemplo como cualquier otro, pero me refiero que si hubiéramos tenido, yo qué sé, los Street Fighter, ¿sabes? Street Fighter, no sé si Street Fighter V creo que no tenía multijugador local o estoy flipando. Imposible, tiene. Imposible. Tiene verdad, vale, no lo sé. No puede ser un juego de lucha sin multijugador local. Como sé que lo sacaron a medias, ¿sabes? Lo sacaron a medias en plan personajes y todo esto. No lo sé, no lo sé. Es que ya estaba estando. Le pegó fuego, o sea... No sé, si hubiera sido... Hasta donde yo sé tiene local... Es que si no es el mayor tiro al pie de la historia de los videojuegos. Es que no tiene sentido ninguno. Bueno, yo ya me... Después de lo que me pasó con esto, ya me hice con el de los cuales, ya me hice la eso de si no hay multijugador local, no voy a comprarme el juego. Depende del juego. A ver, no. Yo qué sé, si es por ejemplo un Skyrim, pues si no hay multijugador, pues obviamente. Molaría, molaría que pudiera meterse otro y ir los dos por el mundo. Estaría muy chulo, pero me refiero que si es por ejemplo un juego de carreras, si no tiene local, ese juego para mí no va a existir. O sea, no lo voy a comprar, no lo voy a comprar jamás porque me parece una tontería. Entonces, no sé, yo creo que salen... Al final, yo creo que saldrán perdiendo... ¿Van a salir perdiendo? Van a salir perdiendo, sí, me estaba diciendo eso. Al final yo creo que van a salir perdiendo con lo de que no haya multijugador local. Porque, yo qué sé, pillas pizzas y birras y te echas todo el sábado por la noche jugando... Cuando, no sé, cosas así que efectivamente. Es que eso es de estudiante sin multijugadores locales, ¿qué será eso? Es que hay juegos que están muy pensados para los multijugadores locales. Pues los juegos de skate, lo que decías tú de carrera, los juegos de lucha. Esto es una locura que vengan sin local. Y si es un juego de carreras, no puedes jugar con un amigo en el sofá, me parece demencial. Sí, sí, sí. La tendencia va por ahí y no mola. Pero bueno, esperemos que la reviertan. Yo espero, sinceramente, que le den la vuelta a esto y que se den cuenta de que no funciona. Me acuerdo hasta que, jolín, ahora que lo pienso... Nosotros hemos jugado al Call of Duty 4 multijugador local. No sé si os acordabais que jugábamos en tu piso hace unos años. De hecho, en el 4, en el Modern Warfare 2. Bueno, en lugar del Modern Warfare 1 era el 2. Pero que jugábamos en multijugador local. Me acuerdo que éramos 6 allí, nos sentábamos, nos íbamos pasando los mandos. Con una pantalla minúscula jugábamos. Pero, joder, era súper divertido. Jugabas con los amigos y lo mismo, podías jugar online. Que por cierto era un enganche de... El único colotito que estaba ya enganchado online fue el Modern Warfare 1 o el 2. No me acuerdo ya. El 2 no vio para el PC con el esto. Fueron unas pascuadas que yo no hice otra cosa que jugar a eso. O sea, de demencia. Está claro que la gente lo que quiere es pique online y eso siempre está bien, pero... Pero el pique en casa... Está bien, está bien. O sea, si no habéis visto... Ahora es volver a hacer publi, pero si no habéis visto el torneo que hemos hecho de Crash Bandicoot, o sea, eso es el multijugador local. Esa es la esencia. O sea, este pique que hemos tenido, bueno, que habéis tenido realmente porque... Sí, tú te desmarcaste para adelante y ya... Pero porque vosotros sois más de picados también entre vosotros. Quiero decir, también la tendencia entre amigos siempre está guay porque siempre hay dos que se cogen más el punto y es como que no, te voy a ganar bien. Suelen ser o los dos buenos o los dos mancos. No, pero... En este caso... Todo sale bien. Han sido los dos mancos. Pero es eso, siempre hay ese pique. Eso no lo tienes online. Es otra experiencia. Y claro, online está muy bien, pero en online te puedes quejar de alguien, le puedes insultar en un chat o te puedes desconectar. Pero no es lo mismo. Aquí en casa es como de no, tío, tal, y le das un empujón. Después de jugar MOBAs online y demás, es como... En online es muy tóxico al final. Porque claro, como no conoces al otro, siempre hay insultos, siempre hay... Por mucho que van en gente que... Siempre hay malos rollos en online. En el de casa aparecía en el momento... Que no sé qué, te voy a matar. Y ya está. Y ahí se acaba. Pero es parte de la experiencia de... Es que me refiero, que el pique en online es mucho más destructivo que el pique en casa. O sea, el pique en casa, como estás entre amigos, mola mucho más. Y crea vínculo, además. Es que es eso, crea vínculo porque, yo qué sé, empiezas a conocer cómo juega el otro. Cuando juegas mucho tiempo con uno, empiezas a conocer cómo juega el otro. Entonces tienes que cambiar la estrategia. No sé, tiene como... En el tenis, de hecho. En el tenis, por ejemplo. En el VirtuaTenis hemos aprendido ya cómo jugamos con diferentes personajes. Y ya tenemos que ir jugando distinto para que no ganar o perder siempre. Es como, no sé, le da muchas más capas al juego de las que tendría online. Porque siempre juegas con extraños y siempre juegas igual. Y es algo que se pierde. No lo sé. O sea, esperemos que revierta la tendencia. Es verdad que yo creo que ahora hay más locales que hace cinco años. Es la impresión que tengo yo. O sea, es como que... Creo que se está retomando un poco, aunque sean juegos pequeñitos. O como el Gauntlet, que es un juego... Un estudio pequeño. Juegazo. Sí, sí, juegazo, por eso. No lo cojas por donde lo cojas. Y yo qué sé. Pero creo que es... Sigo haciendo cosas, aunque sean pequeñas. Sí, lo que dices tú. Los estudios pequeños, los estudios que no tienen... O sea, tienen que diferenciarse de lo grande. No tienen a la distribuidora detrás diciendo que no puedes hacerlo, no puedes hacerlo. Claro, no te queda dinero. Es como los estudios que saben que tienen que diferenciarse de algo de los grandes. Es como que le ponen estas cosas que hacen que suba el valor. Y esto es una muy grande para nosotros, por lo menos. No sé qué opináis vosotros. Si tenéis... Bueno, opinión, obviamente, imagino que lo diréis. Dejadlo en los comentarios. ¿Qué opináis de esto? Nosotros lo leeremos y contestaremos. Nos encanta, de hecho, leeros. Y eso, si queréis, pasamos ya después de esta conclusión. Es que ahora me estaba imaginando, tú imagínate jugar un NBA solo en modo carrera. Porque no puedes jugar con tus amigos en casa. O sea, yo tiraría el juego. A ver si es lo mismo. El modo carrera está muy bien. Sí, el modo jugador y el modo equipo. Están muy bien los dos. Pero tengo ahí el NBA. El juego sería un tipo. ¿Cuál es? El NBA 2K15. El 2K15. Que me vino con la Play 4. Y era como, si no hubiera podido jugar contra vosotros, ese juego ni lo habría tocado. Porque el modo carrera, sí. Pero una vez llegué a los Bulls, ya era como, ya está. O sea, ya he llegado a mi próximo. Ya he llegado donde quería. Ya está. No sé, es como... No sé qué le faltaría. Perdería completamente todo su valor. Para mí perdería todo. Porque el hecho de... O un pro. Vale, tú porque no es un viciado. Y te metes a jugar el manager y para adelante. Un pro sin multijugador ni lo compro. Pero yo sin multijugador local... O un FIFA, ni de broma. Por mucho que tenga. Sin multijugador local, yo lo siento. Es lo único que le doy al pro, o yo hago al FIFA, es el multijugador local. De eso, de que decíamos, de echar unas birras con los amigos y ya está. Pero ahí saben que no pueden fallar. No pueden quitar. A eso no lo pueden quitar. Eso no se puede quitar. Menos mal. No, no. Pero bueno, simplemente... Sí, sí, no, no. Es verdad, es verdad. El FIFA, por mucho que tenga él o el pro, el Liga Master, o el modo temporadas, o el Ultimate Team y hostias de estas, si no juegas en casa con los amigos, o por lo menos tienes la opción. Joder, si el FIFA, solo por bajarse la demo y jugar con los amigos, ya vale la pena bajarse la demo. Sí. De todos los años. Aunque tenga seis equipos. Pues eso, ya... ¿Qué opináis vosotros? Comentadnos. Y pasamos, si queréis, ya al que estamos jugando. Y bueno, ha empezado Andrés hoy. Pues va, Vicente. ¿Tú qué estás? ¿A qué estás jugando ahora? Pues esta semana me he pasado, amigos, The Order 1886. Me lo he pasado en tarde y media. Sí, seis, siete horitas. Sí, te estoy subiendo un rato. Seis, siete horitas. Y bueno, pues no... Hay mucho tiempo para hacer una valoración un poco así, pero rápido y mal. Creo que es un... Intenta ser una película, lo que viste. Tiene las bandas negras todo el rato, efectos de lente sucia, filtros, planos muy bonitos. Como película, o sea, si lo coges como una película, coges la historia y te ves las cinemáticas, es una mala película de domingo. Estás de la tarde, que te pones de resaca, y te da más resaca. Y si lo coges como juego de... Voy a esperar unos tiros. Es un juego muy aceptable, tirando a muy raspado, porque las partes de shooter son... Tiene armas chulas y cosas interesantes, pero es muy flojo como shooter. O sea, parece un shooter de 2006, tranquilamente. Y, bueno, yo qué sé, me ha costado 15 euros, tampoco me va a doler. Lo he disfrutado en algún momento, pero, vamos, no lo recomiendo. La impresión que tuve yo, cuando lo estuve viendo, porque, bueno, estuve... Me metí un día, estaba jugando a él, y me metí, y nos hicimos un té, y lo estaba viendo jugar Let's Play en casa. Y... No sé, la parte... A lo mejor es porque vi ya la parte final, ¿vale? De lo mejor el tercio final del juego. El último dos horas. El último dos horas. Pero aquella parte fue de... Bueno, aparte de que visualmente me pareció flipante, o sea, popullante, es muy tocho, ¿vale? Incluso para PS4. Sí, sí. Pero, no lo sé, la parte de shooter no me disgustó tampoco. O sea, a lo mejor ya te digo, porque era la parte final y era como ya el... Vamos al colofón. No sé cómo sería el resto del juego, pero la parte que vi... Sin hacer caso, sin contexto ninguno de cinemáticas, ni historia, ni nada, porque... Mejor. Una que no entendía nada y dos que me daba igual. Sí, sí, no, no. Lo que vi no me acabó de disgustar. Ahora, sé que es un juego que es intentar jugar... No, te lo pasas, pero... A mí me duele lo que dijo. A mí me duele mucho lo que dijo. No, es una basura, porque es muy flojo, porque no sé qué. A ti te gustará. Le dijo eso, ¿verdad? A ver. Esto es algo mucho de contexto. Igual, Andrés, que es más de shooter, sin... No sé, igual le gusta. No vas a arreglar eso jamás. Sí, bueno, a lo mejor no da reloj. Pero eso, no sé. O sea, visualmente... No, pero lo jugaré cualquier día. Esto lo cogeré y me lo pasaré. En una tarde te lo pasas y le metes fuego. Yo es que jugué dos días, pero en plan eso, tres horas, ¿sabes? No le metí mucha más caña. Así que, pues eso. Todo bien. Pues bueno, yo voy a ser rápido y conciso. Me he enganchado al Hearthstone. Amigos, ha pasado. El otro día, pues, entré en Google Play y me salió allí recomendados Hearthstone. Te regalamos cartas y fue de, oye, pues voy a probarlo, ¿sabes? Hacía tiempo que he jugado a un juego de cartas, creo desde Magic, ¿sabes? Llegas tres años tarde. ¿Al Hearthstone? Sí, porque yo me enganché hace dos o tres años. Ya lo sé. Bueno, pues puedes volver ahora. Y realmente he jugado las partidas de tutorial, pero joder, me tienen. O sea, me tienen fuertísimo. No voy a gastar un duro. Eso ya lo avanzo, ¿eh? Porque sé que puedes comprar packs. Ya, ya, por eso. Sé que puedes comprar packs. No voy a gastar un chavo, pero sé que va a ser un juego que para los ratitos muertos va a venir genial. Es muy adictivo. Es un juego de cartas muy sencillo. Casi te diría que más sencillo que incluso el del Pokémon. Y era para niños. O sea, muy fácil de usar. Pero muy entretenido, muy engancha. Está guay, está guay. No tienen, no es rollo entonces pay to win. Ni nada. Ni estrés de estas. En principio no, no. O sea, te van dando cartas conforme juegas y vas jugando con la gente, pero no. A ver, eso está bien. Imagino que sí, que si pagas. Realmente sí. Te das cartas más rápido, ¿sabes? Sí, pero... Es un pay to win, entre comillas, porque tienes mejores cartas y las compras antes. Porque puedes comprar mazos y es como Magic. O sea, tú te comprabas mazos y tenías mejores cartas que el otro. Si hacías como yo, que hacías trampa. Pero en esto, en principio, tú puedes ir jugando, ir ganando cartas tal y como vas jugando. El problema, que es muy lento ganar cartas buenas. O sea, que igual, pagando, puedes ahorrarte igual 20 horas jugando. Puede ser muchas cosas así. Puede ser. O sea, mira. ¿Qué es ese tipo de juegos? Me tiran para atrás por eso. No lo sé, yo tengo curiosidad. Voy a por lo menos darle... Además tiene competitivo. Claro, esa es la idea. Porque solo he jugado de momento contra la máquina y quiero ver cómo es jugar contra la gente y ya tienes que no jugar. Muy chulo. Pero bueno, quiero probar ese componente online y si veo que me siga gustando bien, no sé si la progresión es buena bien y si no, pues lo desinstalaré y ya está. Pero bueno, de momento, me ha gustado. Lo que es la mecánica, mola. Y no tiene turnos. Ni hostia, te estás en plan de no, puedes jugar solo 5 partidas. No, o sea, ahí te deja jugar todo lo que quieras. Eso está bien. Para los ratitos muertos, aunque juegues a perder, pero puedes jugar. Si quieres perder tu vida, puedes perderla ahí dentro. Y luego lo desinstalé hace tiempo. Pero he vuelto al LoL. Sí. Otra vez, sí, sí. O sea, ya está ni ninguno de Play ni... LoL. O sea, básicamente LoL ahora mismo. Ya. Y tampoco es que juegue mucho, porque tampoco con internet que tenemos aquí tampoco puedo jugar gran cosa. Pero eso, alguna partida voy echando. Bien. No mientes, nunca has dejado el LoL. Sí, no, voy a temporadas. Sí, voy a temporadas. Es como ahora, a lo mejor estoy 15 días sin jugar, un mes sin jugar, vuelvo a jugar, juego 3 meses, lo dejo a lo mejor 6-7 meses. Voy a temporadas. Pero eso. Empecé, empecé uno, que ahora no recuerdo cómo se llama, en la 360 del otro día, pero... Ah, sí, el Star Ocean. El Star Ocean, eso. Me salía el Lost Odyssey. Pero bueno, que básicamente he hecho el tutorial. Me salía el Lost Odyssey, pero no, era el Star Ocean. Era el Star Ocean. No, no, sí, sí. Que básicamente he hecho el tutorial y ya está. O sea, por tercera vez he hecho el tutorial y no he seguido jugando ese juego. Yo estaba en el cuarto y empezo... Y una música loquísima, pero en realidad, ¿qué coño estás haciendo? No me he dado cuenta ni de la música. No, no, no. O sea, estaba tan concentrado en pegar, porque es básicamente machacar botón. Muy loco. Pero estaba tan concentrado en pegar que ni siquiera oía la música. Y sale este... Una locura de música. ¿Qué música? ¿Qué? A toda hostia. Yo me decía para volver ese loco. Tiene una pinta, no sé. Yo lo que vi me gustó. Parecía Fantasy Star y eso siempre está bien. Sí, a ver, está... Se ha acabado unas pintas, pero es eso. No sé, no... No he llegado a pasar el tutorial. O sea, lo cojo con ganas, me hago el tutorial y luego es como... Lo tengo que dejar porque es largo el tutorial y ya no vuelvo a engancharme. Es un pozo de caja ese juego. Te tienes que sentar más... Sí. Más regular. Sí, más rato. Que pueda estar... En vez de estar una hora, pueda estar tres horas. O sentarte una hora cada día. Claro. O sea, que un rato todos los días. La constancia es la clave en los RPG. Pero bueno. Bueno. Pues nada. No, no. Lo que he dicho RPG, he dicho solamente rápido. No he pasado en Inquisition todavía. Todavía. Ya. Todo llegará. Ya he dejado de hacer sangre. Sí, sí. Pero... Bueno, pues hasta aquí el retororama de esta semana. Si os ha gustado, Andrés... Bueno, entonces... Yo para despedirme me voy a poner a la rata. Se despidió con la rata. Si os ha gustado, le podéis dejar un like, os podéis suscribir al canal si no lo estáis. Es gratis. Ya veis. Somos divertidos. Andrés lleva una caca en la cara. Es suficiente, creo yo, para una suscripción. Y también nos gustaría que si vuestros amigos no conocen el canal, que se lo compartáis. Enseñárselo a vuestros amigos. Hablarles de nosotros. Le vamos a caer bien, imagino. Con la caca esta. Y lo dicho, gracias por estar ahí. Seguidnos en Twitter y en Facebook. En Twitter es arroba retrostreamers. En Facebook, retrostreamers. La semana que viene más retorama. Andrés volverá del planeta en el que está ahora mismo. Y hasta la próxima. Adiós. Nos vemos. Vamos a ser felices. Nunca pensé que yo ya Andrés tengo una caca en la cara. Así ha pasado.